La iglesia en Siria necesita tu apoyo. Son refugio para la población que se ha quedado sin hogar tras el terremoto. Allí necesitan agua, mantas, comida y ropa de abrigo. Los sobrevivientes del terremoto necesitan tu ayuda urgente. Tu donación es imprescindible para la supervivencia de nuestros hermanos sirios. Dona ahora con ayuda a la iglesia que sufre.